No hay quien te pueda entender Para ti lo blanco es negro Ay, te dejo con tu orgullo Con tu rabia y altivez Con tus gritos que al demonio Ya le sacaron las ganas Y las noches de ese invierno Que envenenan mis mañanas Esta será la última vez Que tu desprecio me engaña Doy a borrar el pasado El mañana y el después Y será la última vez Que te ensañas con mis dudas Con la realidad tan crua Que me envuelve en tus marañas Y será la última vez Yo no tengo vuelta de hoja A tus celos infundados El perdón no se me antoja Y será la última vez Deberías llorar en mis ojos Para siempre y aunque duela De los tuyos me des poco Si soy el causante de todo El adiós de la diosa Me marcho sin rencores Me marcho sin rencores Me marcho sin rencores Y será la última vez Y será la última vez Que te ensañas con mis dudas Con la realidad tan crua Que me envuelve en tus marañas Que me envuelve en tus marañas Y será la última vez Que me envuelve en tus marañas Yo no tengo vuelta de hoja Yo no tengo vuelta de hoja A tus celos infundados El perdón no se me antoja Fincerados y maldes Quieres llorar en mis ojos Para siempre y aunque duela De los tuyos me des poco ¡Gracias por ver el video!